Vamos entonces a la Universidad Católica, ya está. Ricardo Canales arma Universidad Católica para esta temporada que cuenta el equipo de Ariel Holanda. Ricardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Un saludo para la cara y para Gastón. Quedé esperando el saludo de Dios, pero está bien, se entiende que hay poquito tiempo. Bueno, haciendo la previa de Navidad, le ha venido muy bien a la Católica. Hola, Diego, ¿cómo está? Regalos anticipados para Ariel Holanda, porque ya sumó su quinto fichaje. Mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, los que ya llevan tiempo trabajando, como decíamos, son los de la Católica, porque tienen ya su quinto fichaje o refuerzo, como usted quiera decirle, ya confirmado para esta temporada 2023, llegó un conocido del técnico de los cruzados. Se llama Guillermo Burdizo, hermano de Nicolás, el defensor argentino exseleccionado. Este también jugó con Maradona, incluso en la selección argentina, Guillermo Burdizo, 34 años para él, últimamente en el Deportivo Cali de Colombia, pero con pasos, como decíamos, en Boca, en el fútbol europeo con el Gato de Azaray, también en México, así que una larga trayectoria para el nuevo fichaje de la Universidad Católica. Lo dirigió justamente Ariel Holanda, el año 2018, 2019, en Independiente de Argentina, y por eso fue pedido expreso en la carta de Navidad, por favor, viejito Pascuero, quiero a Guillermo Burdizo acá lo cuanto antes, en San Carlos de Apoquindo, y le cumplieron, llegó anticipadamente, entonces, este nuevo fichaje para los cruzados. ¿Qué esto dijo? A propósito de su relación con Holanda, ¿por qué viene la Católica y también cómo influyó el técnico para que llegara a San Carlos de Apoquindo? La palabra de Burdizo, el nuevo central de los cruzados. Sí, un poco lo que dije, ya conocía la institución, tuve compañeros que han pasado por aquí, la verdad que uno lo conoce, uno tanto tiempo en el fútbol, y también es obvio que Ariel influyó, lo conozco, tuve un paso importante, independiente con él, sé cómo trabaja, y eso a uno lo motiva, a estar bien entrenado, a jugar de la mejor forma, y a pelear cosas, que eso en el fútbol es difícil, y es lo más lindo. Un año de contrato para Guillermo Burdizo, 34 años lo decíamos, y es una pieza clave, así como si uno tuviera que juntar el álbum de la Católica 2023, es la pieza, la lámina que le faltaba a Holland, porque está planificando, además de lo habitual, que es el 4-3-3, jugar muchas veces, o empezar con una línea de tres defensores, por eso le calza perfecto en este puzzle, Guillermo Burdizo, además que lo conoce, porque también puede jugar en prácticamente, todas las posiciones de la defensa, si es que quiere jugar con tres, o también con dos centrales y dos laterales, recordando que por ejemplo, también llegó Eugenio Mena, que llegó Bayron Nieto, que está Mauricio Isla, y habrá que ver quién acompaña a Burdizo, en esta línea de cuatro o de tres, a propósito de eso, ¿quién le conviene más? ¿Cómo le gusta más a Burdizo? ¿Jugar como libero, como stopper, con línea de cuatro, con línea de tres, el nuevo fichaje de la saga cruzada, entonces adelanta, conociendo también lo que hace el Holland, ¿cómo puede jugar él en esta versión 2023, de la Universidad Católica? Después de tantos años, uno ya jugó en todas las posiciones, la verdad, ya sea en la línea de cuatro, me tocó jugar hasta de lateral izquierdo, y en la línea de tres me tocó de libero y de stopper, no tengo ningún problema en hacerlo, en ninguno de los dos sectores, ya sea por izquierda o por derecha, trato de acoplarme siempre a la idea del técnico, y buscar lo mejor para el equipo, siempre, la verdad es que, tuve épocas donde jugué mucho más por izquierda, épocas por derecha, pero lo importante acá es que le sirva al equipo, y poder ayudarlo. Ya, nuestra sección igualitos a, detectamos a quien se parece. Muy parecido a Imáel Sosa, ex atacante de la Católica, al chupo, sí, de cara, la sección es muy parecida, exactamente, sí, hoy en México, ¿no? Sí, en México, no, pero, en el norte, sí, bueno, es que estuvo en México y llegó de vuelta. Oiga, el tema de los centrales, el año pasado sufrió Católica con el tema de los centrales, entre que se lesionó Lanaro, llegó Neuén Paz, tuvo Parot ahí, tuvo Parot, hasta Urbaga, claro, tuvo que llegar Cajelmájer, tuvo Lanaro, que estaba lesionado, Daniel González, estaba Cajelmájer, exactamente, no es corta la lista en ese sentido, y por eso mismo quería preguntarle a Ricardo, perdón, se le fue, empezó con Valver Huerta, partió la Supercopa, a Huerta se le va y ahí, sí, sí, ahí se desarmó todo y se empieza a desarmar el naipe, y los lesionados se suman. Si hay alguna claridad, Ricardo, respecto a Raimundo Rebolledo, porque dentro de este pack, ¿no?, entre laterales y defensores centrales, no nombraste a Rebolledo, y claro, y uno asume ya con la llegada de Nieto, sobre todo, y la presencia de Isla, que está totalmente postergado, y que están buscándole la salida. Claro, y él también es un deseo que el año pasado, incluso también estuvo cerca de dejar la Católica, para partir al fútbol extranjero, y me parece que es el camino que quieren seguir. Están buscando la oferta, pese a que sigue acá en la pretemporada, porque si uno saca cuentas, está Isla y Nieto por la derecha, y por la izquierda está Mena y Parot, que también en esta temporada, está jugando como un stopper por la izquierda. Si uno tiene que armar este puzzle, que decíamos, en la cabeza de Ariel Holland, comenzando con tres centrales, sería Burdizo, como el Líbero, por la izquierda Parot, y el otro cupo, Cajelmajer o Ampuero, también puede ser Cajelmajer por la izquierda, Ampuero por la derecha, y Burdizo, como stopper. Por ahí van las fórmulas. También ustedes nombraban al Dani González, que, con esta sobrepoblación, podríamos decir, de saqueros, está siendo probado en la mitad de la cancha, así que, está aprovechando hoy, en la pretemporada, para aprobar varias fórmulas, pensando en el otro año. Uy, Ricardo, ¿y Neuén Paz está entrenando con la Católica? Yo entiendo que le están buscando rescindir el contrato, porque está para largo, digamos, y no calza dentro de las pretensiones de Holland. Sí, es un súper buen tema, caro, porque, claro, no está considerado Neuén Paz, que ocupa cupo de extranjero, y por ahora no entra en este pool de centrales, que está teniendo en cuenta Ariel Holland. Le están buscando la salida, él pidió permiso para llegar un poco más tarde, están, francamente, negociando, viendo si será alguna opción para rescindir el contrato, y tener otra alternativa en otro club. El próximo año, algo parecido a lo que pasó con Sebastián Pérez, que finalmente llegó a la Unión Española, pero son jugadores que no están siendo tenidos en cuenta, y otro también, el caso de Tomás Astauroaga, otro central que también parte muy de atrás, y que también buscaría una salida. Y Felipe Gutiérrez también, que lo conversábamos la semana pasada. entiendo que no... También quieren que... Sí, sí, no acostumbran en Católica. Que parta. Ahí tiene la mano, no va a pesar la de Ariel Holland, en este armado de plantel, para Universidad Católica, que insistimos, a diferencia de los últimos cuatro años, venía jugando Libertadores, tenía esa obligación, digo, sí, obligación de jugar en la Copa Libertadores, este año no, solo va a Copa Sudamericana. Algo más, se habló, me imagino, en la Copa del Mundo, Ricardo Ayano, todos vieron ese partido, muchos argentinos, además, San Carlos de Apokini. Sí, claro, pregunta obligada para el nuevo fichaje cruzado, para Guillermo Burdizo, que además, como decíamos, jugó en la selección, alguna oportunidad de la mano de Maradona, en estas selecciones locales, que hizo muchas veces Maradona, cuando dirigió Argentina, bueno, ahí vistió la albiceleste, Guillermo Burdizo, que así entonces, anticipaba, adelantaba un poquito, lo que fue, su vivencia del Mundial, porque compartió, además, con varios campeones del mundo, esto dijo, el nuevo fichaje de la Franja, recordando este título argentino. Fue, con Angelito Di María, en Rosario Central, me acuerdo, que era imparable, después creció, obviamente, físicamente mucho, pero, nada, muy buena persona, con Leo Paredes, fue el último que jugué en Boca, un chico que, en tres partidos, ya se notaba, que era distinto, y no duró un campeonato, en Boca, que ya lo vendieron, y bueno, también con el Papu Gómez, compartí sus 20, la verdad, que son tres chicos excepcionales, que crecieron mucho, que no perdieron la humildad, porque hasta el día de hoy, me sigo comunicando con ellos, y son, son como hace 10 años, entonces, bueno, me puse muy feliz por ellos, y también, obviamente, me hizo muy feliz, por ver a todos los otros argentinos, como dije antes, que tanto, se sacrificaron, y lucharon, y lo consiguieron. Guillermo Burdizo, entonces, el nuevo fichaje de la Católica, ya estaba entrenado desde el día sábado, así que, ya conoció a sus compañeros, y está, junto al resto del plantel, haciendo la pretemporada, Can San Carlos de Apoquindo, pensando también en amistosos, del día 9 y 14, ante Talleres y Rosario Central, por supuesto, transmisión de TNT Sports, y todavía esperan, que llegue algún volante, decíamos, línea de tres, en ese caso, entonces, al medio estaría Saavedra, Pinares, por los costados, Isla Mena, pero, falta variedad, sobre todo, pensando en que Felipe Gutiérrez, seguramente, no continuará en esta temporada, acá en San Carlos.